Bueno, el día de ayer nos ingresan dos pacientes con herida por arma de fuego. Un joven de 25 años con una herida en tórax con compromiso de grandes vasos, el cual fallece durante la reanimación en el hospital. El segundo paciente es un señor de 34 años, también con herida por arma de fuego a nivel del tórax, sin compromiso de órganos vitales, el cual se traslada a cirugía y se le realiza la tórax en tesis, colocando un tubo a torax y el paciente en este momento se encuentra hospitalizado en el segundo piso. Recordarle a las personas y a los que asisten al hospital regional del Magdalena Medio, que el hospital es una institución de mediana complejidad y estos son los tipos de atenciones de urgencias que nosotros podemos atender. Hemos visto que la gran mayoría de pacientes que llegan pueden ser manejados a nivel del primer nivel de atención o sea, en la baja complejidad. Por eso le solicitamos al CURVE, a los bomberos voluntarios, que este tipo de atenciones que son de baja complejidad sean referidos a los centros y puestos de salud y que los problemas de mediana complejidad, las patologías de mediana complejidad, nosotros las podemos resolver aquí. O sea, aquellas en las cuales se requieren la atención especializada. Nosotros tenemos especialistas en medicina interna, pediatría, cirugía, ortopedia, anestesia y cirugía general. Tenemos los servicios de las especialidades básicas las 24 horas del día y prestos a dar un mejor servicio y un buen servicio. Gracias. Gracias. Gracias.